El papel de las religiones para poder alcanzar los objetivos de desarrollo en 2030 se ha estudiado durante estos días en el Vaticano, en un encuentro que ha querido buscar propuestas concretas. Uno de los participantes fue Lord Bourne of Averswith, ministro para Asuntos Religiosos del Gobierno Británico, organismo que promueve la convivencia religiosa. Las distintas religiones deben unirse y ofrecer tranquilidad, proporcionar elementos positivos a las comunidades y acercar a las personas. Por eso creo que es algo vital. Una de las contribuciones más importantes de las religiones a la sociedad es la religión. De acuerdo con UNICEF, casi la mitad de las escuelas del mundo tienen vinculación religiosa, llegando a un 64% en regiones como el África subsahariana. El ministro británico también señala que en Reino Unido es muy apreciada la figura del Papa Francisco y sobre todo su defensa de los derechos de los cristianos en todo el mundo. Un compromiso en la línea del que ha adquirido recientemente el gobierno británico para también ayudar a los cristianos perseguidos. El Papa es admirado en Gran Bretaña no solo por los católicos, es un líder en la defensa de las comunidades cristianas y en la defensa también del nombre de las religiones. Es muy positivo ver que como país estamos implicados en esta defensa. El secretario de Exteriores está muy comprometido en esta tarea. La persecución religiosa es un drama que afecta a 245 millones de cristianos en el mundo de acuerdo a las cifras que maneja Ayuda a la Iglesia Necesitada. Por eso, en pocas semanas, el gobierno británico espera contar ya con medidas para poder asistir a los cristianos perseguidos.